Cuba después de la guerra hispanoamericana Después de 1898 las banderas españolas dejaron de andar en la isla de Cuba, pero en lugar de ser sustituidas por banderas cubanas, se hizo la de la Unión Americana. A partir de este momento Cuba se volvió en un estado nacional, sí, pero bajo la tutela de Washington, también es así que su soberanía quedó limitada. Lo antes mencionado lógicamente generó desconcierto entre los cubanos que habían luchado contra España. Aún así, en ese mismo año, el de 1898, Tomás Estrada Palma disolvió el partido revolucionario cubano. Mientras tanto, el ejército rebelde, por su parte, acampando a las afueras de las ciudades cubanas, padecía falta de apoyo para superar la precariedad en la que vivía. Independientemente se conformó una asamblea de representantes que debía conseguir préstamos para licenciar al ejército. En este tenor, los Estados Unidos manifestaron su interés por desarmar al ejército rebelde. Incluso el presidente McKinley le ofreció a Máximo Gómez el único donativo que recibiría Cuba de la Unión Americana, pues los demás recursos que obtuvo la isla por parte de Washington eran a crédito. Y obviamente que la misma Antilla tenía que pagar más adelante. El ofrecimiento de McKinley tenía como objetivo pagar los sueldos de los oficiales y soldados del ejército rebelde. Cabe aclarar que en su momento Máximo Gómez, además de oponerse a los sucesos que se estaban dando en Cuba, tuvo sus reservas respecto al donativo, pues no quería que la joven nación comenzara a endeudarse de manera temprana. Por ello, no debe sorprender la actitud asumida por la misma asamblea que destituyó a Gómez de su cargo como comandante en jefe del ejército rebelde por considerar que se había insubordinado respecto a la decisión que se tomó ante el donativo ofrecido. Poco tiempo después, la asamblea fue disuelta. En tan solo cinco meses dejó de existir en Cuba cualquier tipo de fuerza política organizada. Sin duda alguna, los norteamericanos habían hecho la tarea para poder diseñar a su gusto el futuro de Cuba. Se puntualizó que el proceso de reconstrucción sería financiado por los Estados Unidos y una vez alcanzada la meta, se procedería a saldar la deuda que la isla adquiría con el crédito norteamericano. Este proceso al que ya se hizo mención vendría acompañado de diversos esfuerzos vinculados con la salud, la educación y demás proyectos. En su momento se llegó a plantear la posibilidad de que Cuba fuera anexada a la Unión Americana. Un viejo anhelo de los cubanos del siglo XIX, pero esto no fue suficiente o no fue posible porque a partir del año 1900 los norteamericanos se convencieron del claro anhelo independentista de los habitantes de esta isla e intentar evitarlo podía ser riesgoso tal y como había sucedido en Filipinas en donde estalló una rebelión. No olvidemos que el independentismo, aunque carente de organización y cohesión ideológica, entropreció los planes norteamericanos respecto a Cuba. Al mismo tiempo se convocó a una convención constituyente que tenía la tarea de elaborar una constitución en la que se plasmaría una forma de gobierno abiertamente republicana con división de poderes, con un sistema presidencialista y con un poder legislativo conformado por dos cámaras. Si bien es cierto, Cuba no tendrá el mismo destino de Filipinas, Hawái o Puerto Rico, no quedará exenta de la injerencia norteamericana y qué mejor prueba que su misma constitución. Adicionalmente se proclamó el sufragio universal masculino, el carácter laico del Estado cubano y se dejó muy, muy, pero muy en claro el vínculo entre Cuba y Estados Unidos. Sin duda alguna, este último reflejaba los lazos sui generis que se habían generado en el pasado y que serán determinantes en los años subsecuentes. Ahora bien, poco antes de que la convención concluyera sus trabajos, se presentó la enmienda elaborada por el senador Orville Platt, la cual debía añadirse como un apéndice de la constitución cubana. Con ella se garantizaba el derecho de los Estados Unidos a intervenir en la isla cuando la situación lo demandara. La misma enmienda limitaba las facultades del gobierno cubano para concertar tratados y préstamos con otros países y de manera complementaria se estipuló originalmente la cesión de cuatro enclaves portuarios ubicados en la isla para que los Estados Unidos establecieran instalaciones, sobre todo de la armada. Aunque al final solo se concedió territorio para la base naval de Guantanamo, lo antes mencionado demuestra que Cuba, al menos en los primeros años del siglo XX, quedaba reducida a un protectorado. Por obvias razones hubo rechazo, no solo por la convención constituyente, pero aún así los mismos integrantes de esta se convencieron de que no había otro modo para poner fin a la ocupación norteamericana. Actos seguidos se convocó a elecciones en las cuales obtendrán la victoria Tomás Estrada Palma. A partir de mayo de 1902 se proclamaba la República de Cuba y al año siguiente se firmaba un tratado permanente con los Estados Unidos. Estos sucesos se dieron durante el mandato de Estrada Palma que abarcó los años 1902-1906. En esta gestión se percibe la clara intención de promover una austeridad excesiva y un esfuerzo del propio gobierno por mantener un superávit en la ejecución de los presupuestos. Tan es así que solo se designaron o destinaron algunos recursos poco significativos para el desarrollo de la obra pública. Al margen de ello, Estrada Palma buscó la forma de permanecer más tiempo en el poder y por lo tanto conseguir la reelección. Esto provocó que José Miguel Gómez y Alfredo Sayas, integrantes del Partido Liberal, en clara oposición al Partido Conservador del mismo Estrada Palma, consiguieran con el apoyo norteamericano acabar con las pretensiones de Estrada Palma. Tomando de referencia a lo antes mencionado, resulta importante establecer las peculiaridades de estos dos partidos junto con las de un tercero, el Partido Independiente de Color, que también manifestó sus aspiraciones por concretar un cambio en la isla, políticamente hablando. Respecto al Partido Conservador, se hacía también llamar como el Partido del Orden y era un promotor de los intereses de la EIT. Respecto al Partido Liberal, este era el más popular y con un discurso nacionalista. Y finalmente el Partido Independiente de Color, que buscaba representar los intereses de la población de origen africano, que tal y como se mencionó, su presencia se remonta a los tiempos coloniales y que por cierto sigue existiendo hasta la fecha. Diferencias o tratos, diferentes tratos hacia ellos. No lo digo yo, es un hecho que no puede ser negado y que ha sido identificado como racismo sin raza. Cabe mencionar que este partido en cuestión de tiempo quedó deshabilitado porque un legislador, curiosamente de origen afro-cubano, propuso que no se definieran los partidos políticos por cuestiones de raza. Debido a esto, se suscitará un alzamiento organizado por el Partido Independiente de Color. Por tal razón, el sistema de partidos políticos en Cuba en este momento será inminentemente definido por su bipartidismo. Cabe aclarar también que en estos tiempos los beneficios económicos eran tan buenos y significativos que no importaba el partido, ya que una vez que se alcanzaba el poder, se pretendían hacer lo necesario para no cederlo, y por lo tanto buscaban la forma de permanecer en el mismo mediante la reelección. Además, los mismos integrantes de estos partidos hacían uso de los recursos públicos para cometer fraudes o simplemente garantizar conteos falsos de votos. Como consecuencia, los integrantes del partido, que estaba excluido del poder, recurrían a la violencia para alcanzarlo. Lo antes descrito nos permite entender lo que sucede en 1906, cuando Tomás Estrada Palma busca la reelección y, aunque la obtuvo, no estuvo mucho tiempo en el poder, en gran medida debido al estallido de la llamada Guerrita de Agosto. Una situación que no sería la única, pues se repetiría en tiempos de Mario García Menocal. Cabe mencionar que en estos años, la violencia y la inestabilidad política se resolvían mediante la intervención de Estados Unidos. En este sentido, destaca la presencia norteamericana entre 1906 y 1909, en la que se dio pauta para una comisión consultiva para que éste elaborara leyes complementarias que sirvieran para evitar situaciones como las antes mencionadas. En todo momento, por cierto, la justificación de los Estados Unidos era etiquetada como una medida preventiva. En los comicios en los que se elegiría el presidente, José Miguel Gómez, en los que él obtuvo la victoria, razón por la cual va a dirigir el país entre 1909 y 1913, se puede percibir que se afianza la autoridad estatal, se organiza un ejército que resultaría permanente, se creó una marina, se ampliaron las representaciones diplomáticas, se crearon instituciones culturales, se promovió una legislación social, se promovieron obras públicas, pero con la salvedad de que detrás de todo contrato se daba pauta a los famosos chivos en tiendas amordidas entre quien asignaba y quien recibía. Diríamos hoy, la licitación, en pocas palabras, el gobierno de Gómez se caracterizó por la corrupción. Al finalizar su mandato, será sustituido por García Menocal, quien gobernará entre 1913 y 1921. Desde el principio, este político de corte conservador se comprometió a darle a los cubanos un gobierno ordenado y eficiente. No podemos dejar pasar que era considerado como un buen administrador. Basta con ubicar sus años de gobierno en el contexto internacional, ya que Cuba obtendrá grandes beneficios por la demanda del azúcar durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Cuba vivirá un crecimiento importante que vino acompañado de nuevas obras de ferrocarril y portuarios. También se puso en circulación el peso como moneda nacional, que lo que no debe sorprender se dio también un endeudamiento. García Menocal consiguió en 1917 el elegirse a pesar de las críticas de la oposición, por ello pudo permanecer en un segundo mandato que iniciaba en 1917 y que concluía en 1921. En estos años se suscitó una crisis económica y no, no es la de 1929, sino más bien la de 1920. Por primera vez quedó exhibida la fragilidad de la economía cubana entre tanta dependencia de los Estados Unidos. No tardaron en suscitarse huelgas y al mismo tiempo un sentimiento a favor de un cambio. Por ello, en los comicios de 1920, Alfredo Sayas asumirá la presidencia de Cuba permaneciendo en el cargo hasta 1925. Durante estos años se dará un despertar nacionalista que se había reflejado en los anhelos por dar pauta a una nueva Cuba. Es la época en la que se percibe, sobre todo en el ámbito universitario, un cambio. En este tener no podemos dejar pasar el protagonismo de Julio Antonio Meya, así como las demandas de los estudiantes a favor de una autonomía universitaria y por la depuración de la planta académica de profesores corruptos. Son también los años en los que Fernando Ortiz estudia la presencia africana y su legado, aunque se puede cuestionar en el foque con el que él investiga el componente africano en la cultura nacional cubana. Aún así, dará pauta indirectamente a la reivindicación de la misma. De igual forma, el contexto favorecerá la formación del Partido Comunista. Bajo este panorama, Sayas concluirá su mandato y será sustituido por Gerardo Machado, un personaje que asumirá el poder a partir de 1925 y se mantendrá en el cargo hasta 1933. Líder del Partido Liberal Machado fue visto como el salvador de los problemas que tenía Cuba en este momento. Nadie se negaba o nadie negaba los dones de buen administrador. Tan es así que contó con el apoyo de empresarios y miembros de sectores populares. Adicionalmente, asumió poses nacionalistas y promesas de magugas. Es cierto, al principio le dio estabilidad al país, pero tras la caída estrepitosa del precio del azúcar, su gobierno comenzó a cambiar el grado de promover una política de garrote y zanahorios. La represión fue selectiva, ya sea asesinando o deportando a líderes anarcosindicalistas y al mismo tiempo desarticulando a las organizaciones sindicales más amenazadoras hacia el régimen. Logró la expulsión de Meya en la universidad, quien tuvo, por cierto, este personaje que exiliarse en México en donde encontraría la muerte. Los seguidores de Meya serán aislados por parte del régimen. Respecto a los políticos, se puede decir que aquellos que no cooperaban eran marginados o incluso asesinados. Algo similar padecieron los periodistas. Aunque en su momento anunció que no tenía pretensiones, hayas de reelección, al final buscó la forma de prorrogar su permanencia mediante una reforma constitucional que promovió en 1927. A pesar del repudio a esta iniciativa, Machado logró imponerse. El panorama para él cambiará a partir de la década de 1930, sobre todo por la oposición dirigida por Carlos Mendieta. Hacia 1931 se llevó a cabo un intento de insurrección sin mucho éxito, pero el panorama, cabe aclarar, no cambiaba, por el contrario, se volvió más complejo. Con la formación de una organización de corte fascista identificada como ABC, Cuba vivirá los efectos del terrorismo. Como consecuencia de ello, el dictador, en lugar de negociar, optó por reprimir. A esta situación se suma la participación de los estudiantes, así como el cambio de la política norteamericana hacia la isla tras el arribo de Franklin Roosevelt, quien ante la situación designó a Benjamín Sopner-Wells para llegar a una solución en la cuestión política. Desde el principio, Sopner-Wells trató de mediar entre el gobierno y la oposición, pero en la medida en la que el régimen daba largas al asunto, la situación se volvió aún más compleja, derivando en una huelga general en agosto de 1933 que trajo como resultado la renuncia de Machado. Superando este obstáculo, nuevamente Cuba será dirigida por un gobierno débil incapaz de garantizar el orden frente a una compleja situación en la que reinaba la anarquía. Para este momento se comienza a percibir una crisis de la República Cubana. En este panorama se designa Carlos Manuel de Céspedes para encabezar un gobierno que contaría con un gabinete compuesto por diversos grupos opositores. En cuestión de tiempo, es decir, para septiembre, Céspedes será derrocado por los estudiantes y militares que se habían aliado junto con otros grupos de oposición. Ahora, una pentarquía asumiría la responsabilidad del país y en cuestión de tiempo destacará la figura de un profesor de medicina que gozaba de cierta popularidad entre el estudiantado de nombre Ramón Grauson Martín. En su momento, este personaje, etiquetado como el gestor de la auténtica revolución, se rodeó de colaboradores de diversas tendencias. Cabe señalar también la presencia de un sargento de taquigrafía que ante los sucesos ya mencionados logró ser ascendido al grado de coronel. Me estoy refiriendo a Fulgencio Batista. Independientemente, el gobierno de Grauson Martín será tachado de reformista, pues desde un principio se promovió una jornada laboral de ocho horas, derecho a la sindicalización, ley de nacionalización de trabajo y rechazo a la enmienda Platt. Sin duda alguna, este gobierno tomaba las voces de crear una nueva Cuba. También sorprende que este régimen se opuso a jurar la constitución cubana y respecto a los vínculos con los Estados Unidos, estos no pasaron por el mejor momento, al menos en aquella época. Incluso se dio un antagonismo muy marcado con Sumner Wells, quien buscó la forma de que Graus tuviera serios problemas al frente de Cuba. El primer gran problema de Graus, internamente hablando, se dio con los comunistas durante el entierro de Julio Antonio Meya. El resultado fue represión por parte del gobierno contra los asistentes a dicho evento. Hacia 1934 el gobierno tiene demasiado desgaste y se ha quedado sin el respaldo de estudiantes y si la situación era complicada entre sus propios colaboradores hay diferencias. En este tenor destaca la confrontación entre Antonio Guiteras y Fulgencio Batista. Graus San Martín renunció en ese mismo año y su lugar fue ocupado por Carlos Mendieta y con él regresaron las viejas fuerzas políticas solo que ahora con un Fulgencio Batista más activo políticamente hablando. Se dio continuidad a las políticas implementadas por el gobierno anterior así como al ejercicio de la represión. La inestabilidad en el país era inminente. Huelgas y acciones armadas promovidas por el mismo Antonio Guiteras y por una organización que había sido creada con el nombre de la Joven Cuba. Bajo este panorama Batista se consolidará como el hombre fuerte en la política o de la política cubana al grado de tener el apoyo de Jefferson Caffery que se desempeñaba como el nuevo embajador de Estados Unidos en Cuba. En ese año el de 1934 fue derogada a la enmienda Platt y se llegó a un nuevo tratado permanente con los Estados Unidos. Para este momento se ha elegido a Miguel Mariano Gómez para la dirección del país quien se desempeñará como presidente entre mayo y diciembre del 36. Su permanencia fue corta en gran medida debido a las diferencias que tenía con Fulgencio Batista. Su lugar será ocupado por Federico Laredo quien se mantendrá hasta octubre de 1940 en el cargo. No se puede dejar de mencionar que todos estos años o en todos estos años la persona que tomaba las decisiones por el presidente era Fulgencio Batista personaje que fue responsable de promover un programa ambicioso de salud y de educación así como la conformación de una asamblea constituyente en 1968. Es cierto son tiempos también de reclamos por parte de la sociedad porque se establezca una verdadera apertura democrática acompañada de la legalización de partidos opositores y de la reconstitución de los sindicatos. Por cierto hablar de Batista como de la revolución cubana siempre generará polémica así que solo me limitaré a mencionar de manera general los sucesos históricos de esta nación el mismo Fulgencio Batista por cierto tuvo un acercamiento con los comunistas. Finalmente la asamblea constituyente será la responsable de la constitución de 1940 la cual contemplaba el reconocimiento de los ciudadanos y reconocer los derechos de los trabajadores y la función social de la propiedad privada. Sin duda un texto socialmente adelantado para la época en los comicios de 1940 obtuvo la victoria Fulgencio Batista quien desde el principio contó con el respaldo de varios grupos políticos también durante su mandato que va de 1940 y hasta 1944 el país contará con grandes beneficios generados por el estallido y posterior desarrollo de la segunda guerra mundial. incluso Cuba tras la entrada de los norteamericanos al conflicto optó por formar parte del bando de los aliados. Aunque hubo contracción de la economía la devastación de zonas azucareras tanto en Europa como en Asia así como la demanda alta una demanda alta en el mercado norteamericano hicieron que Cuba obtuviera grandes beneficios por la venta de zafra a los Estados Unidos. Son años en los que el gobierno está preocupado por la regulación laboral por aumentar los salarios y así evitar huelgas que afecten el esfuerzo del país ante la guerra pero a pesar de todos o a pesar de estos efectos positivos también se suscitarán aspectos del otro lado de la moneda. Me estoy refiriendo a escándalos de corrupción y a la presencia de violencia. También es así que en 1944 Batista vio frustrados sus planes de poder incidir en el siguiente gobierno pues su apuesta no logró la victoria en los comicios de 1944 en los cuales se dará la victoria a Ramón Grau San Martín y al partido de los auténticos. Existía mucha expectativa se hablaba de grandes beneficios debido a la coyuntura bélica además por la atmósfera democrática y por la posibilidad de renegociar con los Estados Unidos respecto a la venta de azúcar a su mercado y de igual forma se permitió la participación sindical y se promovió un entendimiento con los comunistas. Eran tan altas las probabilidades de mejora que el mismo grado prometió dulces para todos es decir mejores salarios obra pública y aumento de la parada total. El problema se volvió a presentar en la corrupción solo que ahora a niveles nunca antes vistos los auténticos sacaban dinero de cualquier operación o programa de manera complementaria el régimen se caracterizó por los compromisos adquiridos con los llamados grupos de acción de corte gangsteril que fueron un gran respaldo para el partido de los auténticos. Con el inicio de la guerra fría Grau persiguió a los comunistas al tiempo que intentaba controlar las organizaciones sindicales aunque cuestionado en los comicios hizo el triunfo y por tanto la permanencia del también conocido Partido Revolucionario Cubano Auténtico ahora el país estará bajo la dirección de Carlos Prío Socarraz quien fue presidente entre 1948 y 1952 en estos años el descrédito hacia este partido era notorio incluso un antiguo miembro del partido denunció públicamente los escándalos de corrupción y demás vicios cometidos por el régimen estoy haciendo referencia a Eduardo Chivas quien es excepcionado por la forma o por formar parte de este instituto político decidió fundar el propio el partido ortodoxo aunque era un secreto a voces Prío Socarraz un antiguo dirigente estudiantil afín a las corruptelas anunció nuevos rumbos y comenzó a marcar distancia respecto a Grau San Martín además de intervenir en las empresas buscó un préstamo con el Banco Mundial si bien es cierto la situación era complicada tanto en lo económico como en lo político el estallido de la guerra de Corea dará alivio al régimen de Prío Socarraz es cierto la administración en esta gestión fue más activa y coherente pero incapaz de acabar con el cáncer de la corrupción y del gangsterismo así como de otros vicios no olvidemos que Eduardo Chivas será el azote de los auténticos pues a través de la radio intentaba informar a la sociedad de lo que ocurría al grado incluso de dispararse tras emitir su último discurso en agosto de 1951 fallecería 11 días después es decir el 16 de agosto a la edad de 44 años rumbo a los comicios de 1952 Fulgencio Batista decidió actuar antes o ante sus mínimas posibilidades de obtener la victoria que lo llevaran de nueva cuenta la presidencia de Cuba realizó un golpe de estado que obligó no solo a la renuncia de Prío Socarraz sino también su exilio a partir de este momento se establecerá una tiranía la cual será señalada como la última etapa de la república a pesar de la obra pública de la actividad económica del turismo de la infraestructura hotelera la sociedad en Cuba como otras latinoamericanas comenzó a distinguirse por la desigualdad aunque Batista justificó el golpe bajo el argumento de que era necesario encontrar una solución a los problemas del país su permanencia estará también condicionada al apoyo norteamericano y al éxito de las protestas y levantamientos en contra de su régimen pese a que en un principio contó con el apoyo de los sindicatos la realidad comenzó a cambiar sobre todo a partir de que los estudiantes se convirtieran en el principal foco de oposición al régimen y aunque fracasaron jugarán también un papel determinante para la caída de Batista en años posteriores en este tenor destaca el futuro movimiento del 26 de julio de 1953 que se dio a conocer tras el ataque al cuartel Moncada el cual además de estar integrado por miembros de la juventud ortodoxa entre ellos su líder un personaje poco conocido abogado de formación antiguo dirigente estudiantil y aspirante por el partido ortodoxo ocuparon un lugar en el poder legislativo en los comicios de 1952 esta persona a la que me refiero pasó a ser mundialmente conocida estoy hablando de Fidel Alejandro Castro Ruz aunque fue un fracaso el ataque al cuartel Moncada se dará continuidad a la lucha para acabar con Batista algunos de los participantes de este ataque fueron torturados y asesinados y algunos otros enjuiciados y condenados a 15 años de prisión durante su cautiverio Fidel Castro además de defenderse denunció los vicios y deficiencias del sistema político cubano al tiempo que se declaró a favor de nacionalizar los servicios públicos superar la dependencia económica obviamente de los Estados Unidos combatir el desempleo y permitir el acceso de los cubanos a la tierra todo esto quedó plasmado en un discurso intitulado la historia me absolverá el cual en cuestión de tiempo se convertiría en la propuesta pragmática del movimiento se trataba de una nueva generación revolucionaria que pretendía un cambio en la isla al año siguiente en 1954 Batista fue elegido en los comicios y para darle mayor legitimidad a su régimen anunció una amnistía a los presos políticos lo que permitió a Castro dejar Cuba para reencontrarse con otros compañeros que se habían exiliado en México en donde conocerá por cierto a Ernesto Guevara de la Serna mejor conocido como el Che quien en un principio se desempeñaría como médico en la campaña armada que libraría a Castro desde Sierra Maestra en Cuba en contra del régimen de Batista adicionalmente Batista dio ciertos derechos vinculados con la libertad de expresión y aunque anunciaba como un platillo la realización de un diálogo cívico todo esto era una forma de maquillar sus anhelos por perpetuarse en el poder tal y como se mencionó en 1955 Castro salió de la cárcel y se reencontró con otros miembros del 26 de julio en México estando en nuestro país Castro y compañía se dieron a la tarea de preparar la insurrección se mencionó también el apoyo que tuvo Castro de estudiantes y demás fuerzas opositoras que operarían desde las zonas urbanas en Cuba mientras Castro se adentraba y combatía desde lugares inhóspitos en la isla tras el desembarco por cierto tras el desembarco de Fidel y los demás miembros del 26 de julio en la isla a finales de 1956 en México estos cubanos aunque fueron detenidos por las autoridades migratorias la intervención del expresidente Lázaro Cárdenas permitirá que Castro y compañía salgan y a bordo del yate Granma zarparán desde Tuxpan Veracruz en noviembre de 1956 rumbo a la isla de Cuba para dar inicio a la etapa armada de la revolución cubana ya para diciembre de ese año a pesar de los contratiempos previos al desembarco pudo iniciar operaciones al tiempo al mismo tiempo en las ciudades la oposición llevaba a cabo acciones de insurrección desde Sierra Maestra Castro con el respaldo de su guerrilla dio a conocer el manifiesto de la Sierra Maestra con el que hacía un llamado a la unidad en los diversos grupos así como a esbozar las bases del gobierno que se había establecido tras la dictadura mientras tanto algunos cubanos en Miami firmaron el pacto en el que participaron más bien firmaron un pacto en el que participaron miembros del partido auténtico y del partido ortodoxo principalmente Castro al respecto desconoció cualquier acuerdo o vínculo con este pacto ya para principios de 1958 Castro obtuvo a través de la comandancia del ejército rebelde no solo la autoridad militar sino también la política ante estos hechos Estados Unidos aunque de manera parcial comenzó a ejercer presión sobre Batista poco tiempo después en agosto de ese año de 1958 se concretará la unidad definitiva de la oposición mediante el pacto de Caracas al mismo tiempo Batista organizaba una elección para así garantizar su salida política pero sin mucho éxito por lo que a finales de ese año y principios de 1959 se dará el triunfo de la revolución cubana aquel jueves primero de enero de 1959 se iniciaba o daba inicio un proceso en Cuba que hasta el día de hoy desata pasiones y opiniones encontradas gracias gracias Gracias.